Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net Muchas gracias presidente, buenos días a todos, saludo a los honorables concejales Saludo muy especial al doctor José Luis Duarte, secretario de tránsito municipal Saludo a la señora Contralora, doctora Blanca Cruz, al señor su Contralor que nos acompaña Doctor Francisco Cortés, el señor Personero también que nos acompaña Doctor Martín Herrera, a todo el equipo de tránsito, a los periodistas y a toda la comunidad que hoy se encuentra en este recinto Presidente y honorables concejales Después de escuchar, después de observar el informe de gestión del doctor José Luis Duarte De la exposición que hacía acerca de las actividades que viene adelantando la Secretaría de Tránsito En materia de semaforización, como bien lo señalaban los honorables concejales que me antecedieron el uso de la palabra Me parece importante, doctor José Luis Duarte Yo considero que ahí en ese aspecto, hay que, tiene que haber mucha cultura Para que tampoco vayan a atropellar a los cucuteños, los señores de la concesión En lo que tienen que ver con las fotomultas A mí me parece que se han presentado inquietudes Y uno escucha aquí con el vecino municipio de Los Papios Se han presentado inquietudes Donde la concesión, efectivamente Las fotomultas que utilizan a través de la semaforización Han violado los derechos fundamentales de los ciudadanos De tal manera que yo sí le pido, doctor José Luis Duarte Que usted, como director de tránsito Socialice muy bien el tema con los señores de la concesión Para evitar que acá en la ciudad Los cucuteños Porque de una u otra manera Eso va a generar orden Que es lo que hoy necesitamos Que es que cuando nosotros le hablábamos a nosotros En los controles políticos, doctor José Luis De la avenida octava con octava Cuando le hablábamos a los controles políticos De la avenida séptima con calle 11 Esos trancones Esa afluencia vehicular que se presenta Considero que con la red de semaforización Con las fotomultas Eso va a generar orden Lo que queremos es que se socialice con los cucuteños Y que no se le van a coartar los derechos Mencionado usted en ese informe de gestión Doctor José Luis Hago referencia a que tiene un gran equipo de trabajo Doctor José Luis Porque lo hemos visto batallando usted En toda la ciudad No es fácil La secretaría que usted dirige Porque es una secretaría Donde hay mucha situación Que de una u otra manera Los cucuteños siempre se quejan Pero hay que articular esfuerzos Con la policía de tránsito Yo considero que la policía de tránsito Más las jóvenes esas que están también Como auxiliares de tránsito Que además le pido yo Doctor José Luis Duarte Que escuchara uno A esas jóvenes de tránsito Tres meses Cuatro meses Y nunca les pagan el sueldo A mi me parece que Eso si Si me equivoco Por favor me corrige Pero a mi me parece que eso si es grave Para que haya un buen funcionamiento Yo pienso que lo primero Que debe hacer una administración Es pagarle a sus empleados Un empleado que le pagan Después del mes Ya al señor de la tienda No le fían Y no le fían a nadie Entonces a mi me parece Que para que fluya Para que haya confianza Entre una administración Y todo su equipo de empleados Tiene que haber pagos efectivos Doctor José Luis Porque a mi me parece Que eso si no es justo Y ahorita yo quiero que usted Me corrija Si me estoy equivocando En materia Doctor José Luis De señalización Lo hemos visto Muy importante Doctor José Luis Yo lo referenciaba Esa demarcación Esa señalización Que usted está haciendo Con taches lumínicos Me parece excelente Doctor José Luis Donde he visto La verdad La gente ha impactado muy bien Las hebras Que bueno Doctor José Luis Eso Eso verdad Se lo reconozco A usted Porque usted es el que Se ha puesto la camiseta Y ya está rodeado De un gran equipo de trabajo Para poder organizar Esa situación Manifestaba el doctor Víctor Suárez En relación a La situación Del parqueadero de los coches A nosotros nos tiene muy preocupados Doctor José Luis En cuanto a Cuál es el valor De esa demanda Porque no es justo Que mientras hoy Nosotros estemos Necesitando recursos Para poder Generar Política de empleo Para poder generar Política social Se vayan a perder Unos recursos Por omisión De los gobiernos Pasados Que no actuaron Ante la situación Del parqueadero De los coches Doctor José Luis Una observación Que Que tengo En lo que tiene que ver Con el tema De la calle Quinta Que conduce Al barrio El Callejón Y Llega A la sexta No entiendo Por qué Doctor José Luis Duarte Las personas Que van En sentido A la sexta Porque Llegan a la quinta Y tienen que Cruzar por la Avenida octava Y se encuentran Con ese Con ese Con ese cuello De botella Ahí Que en el centro Comercial Las Mercedes En vez de dar Vía libre Por toda la quinta Doctor José Luis Ahí he visto Una situación Donde se presenta Además Exacto Ahí en la calle Quinta Sí señor La calle Quinta Que la gente Tiene que tomar La avenida octava Y cruzar El centro comercial La Mercedes Y se han presentado Focos de inseguridad Ahí La gente Los cucuteños Mucha gente Que pasa en vehículos Por ese sector Se ha quejado Por esa situación Porque ¿Por qué No le da vía libre Por toda la Por toda la calle Quinta Doctor José Luis Ojalá Usted Con su equipo De colaboradores Nos pongamos En esa tarea Doctor José Luis Porque Me parece Que si usted Le permite Vía libre A esa calle Quinta Tenga la seguridad Que no hay congestión En esa zona De la cesta Del centro comercial Con avenida Esa es la avenida Calle Quinta Que conduce De la Loma de Olívar Al barrio El Callejón Llega Y va por toda Por toda la cesta Exactamente Doctor José Luis Doctor José Luis De verdad Que yo considero Que hace falta En el convenio De tránsito Con la policía Yo pienso Que ha hecho Falta Más compromiso Yo pienso Que usted Ahí de pronto Tiene un reto Más En poder organizar Ese tránsito Con policía De bachiller Porque se presentan Y se siguen Presentando Situaciones Que la gente Se queja Bien lo mencionaba La doctora Nelly En relación Con los colegios Precisamente El colegio Uno pasa A esa hora De esa hora Pico Y resulta Que si efectivamente La gente No puede pasar A mi me parece Que hay que Hay que revisar Ese tema Doctor José Luis Para poder buscar Alternativas De solución Y en usted Lo veo Doctor José Luis Y a todo su equipo De trabajo Con capacidad Por eso Hoy Presidente Y honorables Concedales Quiero resaltar Ese informe De gestión Doctor José Luis Usted es una persona Que atiende Usted es una persona Que lo ha hecho De puertas abiertas Anteriormente Los ciudadanos Los cucuteños Se quejaban Porque Los secretarios De despacho Se encerraban Y no atendían Ni a la mamá De ellos Hoy Usted Está de puertas abiertas Doctor José Luis Y eso Resalto De ese trabajo Que usted tiene Puertas abiertas Y eso permite Generar confianza A los cucuteños De tal manera De que Aquí vamos a estar Muy atentos Doctor José Luis Siempre El Consejo Municipal Ha estado Atento A darle Y a brindarle Las herramientas A la administración Municipal Y en todo lo que Tiene que ver Con tránsito Para buscar Solucionar Para buscar Armonizar De tal manera De que Se acaben Esas situaciones En materia De tránsito Dios Lo bendiga a usted Y a todo su equipo De trabajo Y aquí tiene un consejo Amigo Doctor José Luis Para poder buscar Enlazar Y buscar soluciones Al tránsito Municipal Muchas gracias Presidente Muchas gracias Compartidario Solo Solo una observación Una inquietud Doctor Chely Le agradezco mucho Compartidario Bachiri Compartidario Presidente Solo una observación Doctor José Luis Duarte En En la Virgen de Fátima Se hizo Una pavimentación En este sector Muy importante Me acaba de De anunciar la Presidenta Que Se ha solicitado La señalización Y la demarcación De la vía Y en este momento No ha sido posible Le agradeceríamos Doctor Chely Esos sectores Que son importantes Allá en la Comuna 9 Y precisamente En el barrio San Miguel Para que Podamos lograr Hacer señalización No solamente Del barrio San Miguel De la Comuna 9 De la libertad De Atalaya De todos los sectores De Belén De todos los sectores De la ciudad Para que Podamos lograr Un tránsito Que es el que soñamos Y el que usted Está construyendo Presidente Quería también Referenciales Doctor José Luis Duarte Generalmente Ahorita en las respuestas Y las observaciones Que han hecho Los honorables concejales Generalizar Para poder avanzar Porque mire También su equipo Está ahí Desde hace mucho tiempo Ya hasta ahora La verdad La premura del tiempo Le agradezco Presidente Muchas gracias Denuncias Noticias Entrevistas Temas de actualidad En Agenda Día Punto Net